Juana López Velázquez, mamá de Jesús Rodríguez López, joven que perdió la vida tras un ataque afuera de su casa en la colonia Viveros y que supuestamente era brigadista de campaña de Ricardo Villarreal, candidato al sexto distrito local del Partido Acción Nacional, exigió con lágrimas en los ojos que dejen de vincular a su hijo con el pan. Desgraciadamente pasó algo que a mi hijo no tenía por qué pasarle, pues que dejen a mi hijo en paz porque eso no es cierto, mi hijo nunca ha trabajado con el pan, con campañas, para nada. Mi hijo tenía su trabajo aparte, entonces él no trabaja con ningún partido político. Entonces yo les exijo un respeto hacia mi familia, hacia mí, que respeten mi dolor por favor, como madre, porque espero que la gente que le hizo eso a mi hijo lo pague. Por favor, respeten la memoria de mi hijo, porque él no tuvo nada que ver en eso y no sé por qué le hicieron eso a mí. Cabe resaltar que Acción Nacional aseguró que ha emitido su total apoyo a la familia del afectado. Sin embargo, Eugenia Amelia Mendoza Guzmán, esposa de Jesús, enfatizó que el partido no se ha acercado con ellos. También le pido a los del partido que lo dejen en paz porque hasta ahorita no se han acercado conmigo ni con su mamá. Entonces yo les exijo que lo dejen en paz, que ya no lo metan en declaraciones que no son ciertas porque él no pertenecía a ningún partido del pan. Yo como su esposa exijo eso. Con edición de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.